Familiares de los dos integrantes del equipo de fútbol, los avispones de Chilpan 5, asesinados la noche del 26 de septiembre del 2014, piden justicia. Las víctimas salían de Iguala cuando su camión fue agredido a tiros la misma noche que desaparecieron los normalistas. Las víctimas que ustedes pueden ver en esa lona, en la que está allá, son dos personas totalmente olvidadas, solo son recordadas en un día como hoy, porque sus familiares se organizan para ser escuchados. Ellos son las otras víctimas del caso Iguala, las que solo una vez al año son escuchadas por las autoridades exigiendo justicia. Son las familias de David García Evangelista, un joven futbolista de 15 años, y Víctor Hugo García Lugo, chofer del camión del equipo de los avispones de Chilpan 5, que fueron asesinados la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando salían de Iguala tras jugar un partido. Como ellos se definen, son los olvidados de la masacre ocurrida en Iguala hace siete años. Los familiares de estas víctimas estamos cansados, hartos, abrumados y seguimos en pie de lucha, buscando y exigiendo justicia a los tres niveles de gobierno. Ya basta, señores, de ser los olvidados, porque estas personas que fueron vilmente atacados, asesinados sin ninguna consideración, ellos son los realmente olvidados en el caso Iguala. Hoy, como hace siete años, y como víctimas del equipo de fútbol avispones de Chilpan 5, seguimos alzando la voz, seguimos pidiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos de aquella masacre en contra de inocentes deportistas. Como cada año, realizaron en Chilpan 5 un homenaje a sus muertos en la cancha donde juega el equipo de los avispones, frente al muro construido para recordar a las víctimas. Un homenaje de menos de una hora, con cuatro discursos, incluido el del gobernador Héctor Astudillo Flores, y la colocación de una ofrenda floral, fue el recuerdo de este año. No vengo ni como arribista, ni a sorprender a nadie. Esa misma noche, yo tuve la oportunidad de hablar con algunas amistades de ustedes. Vengo con calidad moral, y vengo con la representación que tengo como gobernador. Las familias hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que cumpla con su compromiso de hacer justicia en el caso, pero hacerla para todos, los seis muertos y los 43 desaparecidos. Para Imagen, Ángel Galeana.